No sabía que fuera posible Lo imperfecto y es tan perfecto Cada frase, cada gesto Me provocan este sentimiento Desconocido Yo que creí que en el pasado Ya me había enamorado Pero tú me abriste el corazón No sabía que podía amarse tanto No sabía No sabía No sabía No sabía Que podía volar más alto No sabía No sabía Pero tú me has enseñado A mirar con otros ojos El amor Lo que siento sobrepas el tiempo Hace grande hasta lo más pequeño Y no lo miro No lo pienso Porque quiero amarte a rienda suelta Sin excusas, sin caretas, sin temor Y con todo el corazón No sabía No sabía No sabía Que podía amarse tanto No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Que se podía volar más alto No sabía No sabía No sabía No sabía Pero tú me has enseñado No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía que podía amarse tanto No sabía, no sabía No sabía que se podía volar más alto No sabía, pero tú me has enseñado A mirar con otros ojos el amor